Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante en la jornada donde intervienen los árbitros en la recta final del campeonato. Archunia se vuelve un descarado en el partido de la América y después el partido que pita hoy el señor Arredondo de Monarcas contra el equipo de Jaguars también deja mucho que desear, mucho que desear. Ya saben ustedes que trabajaba en la Federación Mexicana en el arbitraje González Iñárritu, se fue a Tigres y hay un tal Mancilla que es sobrino de un relator de fútbol que trabaja también con Arón Padilla y que empiezan a mover las cosas de forma muy interesante. Archunia pues, un aplauso para él por lo que hizo el Tecos América, Daniel Berelosky. ¿Cómo andas? ¿Un aplauso porque se puede equivocar el señor? No, se equivocó, es fantástico. Pero si decís que le está dando vida a la América, ¿dónde le va a dar vida? Le dio vida, a ver, te voy a explicar. Le dio vida. A América, aparte de pasar a todos los que tienen que pasar en el grupo, porque está último en el grupo, tiene que pasarlo también a Toluca, porque tiene 21, para calificar el séptimo octavo, y también a Pachuca. Le dio vida. ¿Qué vida? Le dio vida. Se equivocó el señor una vez. Y Necaxa, Necaxa le va a dar otra vida a la América. No, ese es el último partido, pero... Pero le va a dar un empujón. Y Monterrey... Fue un partido en el cual se equivocó, seguramente. Le va a reconocer su equivocación, pero de ahí a que... Pero se estaba viendo por otro lado cuando la pelota iba para la esquina. Claro, por eso se equivoca ahí. Se equivoca cuando mira para el otro lado, cuando es todo mismo que le cabecean cabañas y la tiran al corner, por supuesto. Habla con tu juez de línea, dile qué pasó. ¿Y por qué no lo llamó el juez de línea? Mira, fíjate. Es cierto, está mirando para otro lado. ¿Qué hace mirando para otro lado cuando la jueza está de ese lado? Se equivoca. Se equivoca. Se equivoca, clarito. La pelota va directamente a tu esquina. Allá está al fondo el juez. Y por eso el juez de línea no le aplica. Por eso le avisa. Se equivoca. Por eso. Se equivoca. Ahora, los juez de Teco se iban al tiro de esquina. Al tiro de esquina. La pelota no sabe de qué. Por supuesto. Y de repente, Ochoa es el marzo de todos. A ver, estoy de acuerdo contigo que fue una equivocación terrible y que con esto se lleva al triunfo de América. Sí. Ya se ve clarito, cabañas de espeja al club. ¿Clarito? Clarito. Clarito. Pero digo, tampoco. Ahora, si no lo ve el árbitro. No, yo a lo que voy es que tampoco lo juguemos porque lo conocemos bien al sur. Yo lo conozco bien al chul. Pero, ¿qué hace un árbitro a esa altura mirando por otro lado? No, se equivoca. Feo. Feo. Se equivocó feísimo no tenía que mirar por otro lado. No, no porque no sabe que va a pegar en la cabeza de cabaña. Bueno, pero por si acaso. ¿Sabes que va a pegar en la cabeza de cabaña? No, no, José. Se va a pegar en la cabeza de cabaña. A ver, a ver, vamos a ponerlo de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, se equivocó y feo. Feo. Y eso le dio triunfo a la América. Perfecto. Pero de ahí, ¿qué hace mirando por otro lado? Se equivocó. Y ya, tomémoslo como una equivocación. Pero una equivocación que termina en un gol clave. Sí. Dos a uno. Y después mete el tercero. Pero ganando. Y te viene ganando. Digo, tiene varios partidos por delante Tecos. Puede ganar esos partidos, se calificar. Está muy lejos en la América. Pero, no es que lo haya querido beneficiar. Con todo respeto, a la América cuando lo tienes, písalo, acábalo. No. Claro. Pero él no tiene ni que acabar. No, archúndelo. Tecos, yo digo tecos. Tecos, sí, bueno. Tiro de esquina, la pelota la juega cortitos acá. No hay otro golpe. Sí, pero no dio el tiro de esquina. No, claro, no dio el tiro de esquina porque ni se enteró. Ni se enteró. Bueno, pero, ¿puedo tomarlo como una equivocación o no? No lo hizo a propósito. Sí, una equivocación malintencionada. No, malintencionada. No, no lo hizo a propósito. No, no lo hizo a propósito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están buenas noches? Héctor. Ah, no lo salvó. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? No, yo creo que hubo mala fe. Yo también soy de los hubo mala fe. Yo creo que hubo mala fe. No, pero no es una jugada tan importante. ¿Cómo hubo mala fe? Por otro lado. Pero no solo de Archundia. El juez de línea, esa torpeza, es inverosímil también. Si Archundia se volteó, el juez de línea la tenía de frente, la barrera. Claro. Le levanta la bandera. Esto es sí. Y le marca el tiro de esquina. Pero no hubo mala fe. Pero vamos a pensar. ¿Por qué hubo mala fe? Claro, porque fue un árbitro internacional. Se está jugando la posición para jugar el Mundial también. Son cuatro, son cuatro. O sea, tienen una intercomunicación. No, 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 no. Claro, claro. Es más aquí en la llamada. Dice, señor Archundia, gracias por defenderme, Rus. No, 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 no. Yo creo que, intencionalmente o no, pero sí le dio vida. Sí, no, por qué. Claro que le dio vida. Lo que siento es que le exige lo puro. Eso sí es cierto. Pero no de mala fe. No, no de mala fe. Ahora, el juez de línea... Quién sabe. Ahora, hay árbitros que se equivocan de mala fe, ¿no? Sí, claro. Puede ser que actúan de mala fe. ¿Alguna Archundia actúa por venso? No por mala fe. No, digamos que no por eso, en esta se equivocó. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué hace volverle para otro lado? Se equivocan. Es como si tú te dicen, cuidado con el semáforo, está en verde. Sí. Si no hay broca. Voy de todos. Sí. Y se arrolla un coche. Está bien, pero no lo hizo de mala fe. Y vos, bueno. En abono de lo que dice Daniel, es que en esa jugada es muy difícil pensar que si no marcas un tiro de esquina, va a tener un gol. Claro, claro. O sea, en otro tipo de jueza, de nuevo, yo sí estaría de acuerdo. O sea, él va a pensar que Ocho va a meter un pelotazo para el otro lado, para venir el gol, no lo podemos. ¿Dónde estaba volteando? No, ese es... El flujo de la jugada estaba en este lado. Claro, pero fue una invocación terrible. Pero acá Carlos dan el clavo. O sea, no de esa jugada va a pensar Archundia, acá lo voy a favorecer y les voy a dar un gol de contrarrupe porque nadie se va a arrundar. Hay cuatro, cuatro árbitros. Sí, pero sí, uno tiene que haber hecho. Pero ninguno de los cuatro, nosotros, no hay un tiro de esquina, pero ninguno de los otros cuatro, ni esos cuatro, ya imaginaron que de eso iba a derivar un gol de la mano. Claro, eso es claro. Entonces, mira, su ubicación está bien, pero está volteando para el otro lado. Entonces, de línea al fondo, ni se entera. La pelota es desviada totalmente. 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 Desviada a los jugadores, los supieron a los... Y en ese momento, los de Teques, los de América, todos los supieron. La cosa floja porque piensa que van a correr el tiro de esquina. Claro que sí. Y se quedan ahí distraídos. Y la inteligencia de Ochoa para salir jugando rápido. Ochoa, ya lo demás es jugador Ochoa y de América. Pero sí, le dio vida a la América, eso es un hecho, porque si hubiera perdido el juego... Es cierto. Sí, está eliminado. Pero insistir, o sea, podés insistir en lo mismo. No de esto iba a imaginar a Archundia. Si alguien puede pensar que va a favorecer a alguien... Sí, porque esto no marca es un penalti, no marca es un penalti, por ahí sí. Archundia, mi querido Aron Podía, tiene que desaparecer de aquí a la liguilla. No, no. Y en la liguilla pitar un partido. Son muy malos. No, 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 si acaso. Y lo que hizo Arredondo hoy fue terrible. Otro árbitro con Bafete. Si sancionan a los equipos que se equivocan así, no se tienen que entrar a nosotros de árbitros a la liguilla, porque qué arbitraje es más malos. Monterrey contra Atlánta le perdonaron un penalti al Monterrey. Luego San Luis contra Necaxa le perdonaron un penalti al San Luis. Esta jornada fue terrible. De errores que inciden en el marcador. Y dime que el partido estaba ganando sube, al final fue empatado. Y que inciden en la calificación. Porque alguien que trabaja en la comisión de arbitraje, después va a un club de fútbol. No pueden permitir eso. No se debe permitir. Ni Yarritu ni Mancilla. Se presta las sospechas. Se presta todo. Pero Santos se termina perdiendo cinco goles. Santos tiene la culpa. Claro, tiene la culpa. Pero aquí, siendo la América, y como es la situación americanista, Archun Díaz está condenado y es una calavera auténtica. Y no es la primera vez que se liberó. Se equivocó. Como otros tantos árbitros que acaban de nombrar ustedes en esta misma fecha. La gente de la América lo acaba de nombrar el mejor jugador de la ciudad. No, por el lado de la ciudad, el mejor jugador de la ciudad, sin lugar a dudas. La comisión de arbitraje debe castigar a los cuatro que estuvieron en el partido. Porque el cuarto árbitro tiene intercomunicación con ellos. Mínimo. Alguien tiene que haber visto. Fue tiro de esquina. Clarísimo. Detén la jugada. O sea, no la jugada posterior de Ochoa. Eso es una muy buena acción de Ochoa. Fue tiro de esquina. Marca tiro de esquina. Sí, marca tiro de esquina. Lo que es correcto. Fue como 20 segundos. Y eso termina incidiendo en el resultado inconscientemente. Inconscientemente. Porque no de un córner que no cobra, vamos a imaginar que va a haber un gol. Claro, no. Por el amor de Dios. Entonces no lo hace a propósito. Correcto. No quiere pasar. En América tuvo más llegadas de goles, tuvo más cerca. Sí, sí, sí. Pero el lugar de tener 18 puntos puede tener 16. Sí. Y hoy estaría en su casa. Sí. O 15. ¿Y en qué cambia? Archundia lo hizo a propósito. Dijo, no voy a dar este córner para que tenga 18. Yo me acuerdo un partido en América. El estadio azul que pitó Archundia, que fue terrible. Desde ahí se quedó la cosa de que ayuda a la América. Sí. Archundia tiene fama de que ayuda a la América. Archundia tiene fama. Vamos a pensar que en el 1-1, Tecos maneja el partido y gana. En la América queda 15 puntos, Chivas 22, Morelia 24 está fuera de la América, matemáticamente. Hoy, esta semana. Bueno, le digo vida, claro que le dio vida. No, 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 porque con 22 puede pelear lo mismo que se están diciendo ahora que puede pelear. Con 15 ya no alcanza más que 21. Quedarían 6 puntos. Pero con 18 a 1, ¿por qué le das un gol más a Tecos? Con 18, él sí puede alcanzarlo. No puede ser empatado en 185. Mira, mira el grupo. Morelia 24, Chivas 22, los partidos que les quedan. Sí. Que Chivas va con Puebla e Indios. Tecos, que le quedan 4 partidos. Pachuca, Pumas a Plante y Puebla. Sí. Pumas 20, que le quedan 3 partidos. Cruz Sul, 20, que le quedan 3. Y América 18, que le quedan 3. Tenerlo ahí, con Tecos en 21 y que quede la imagen. Con Tecos en 21. De los 4 partidos que tiene, que son 12 puntos, que sea que solamente 3. Con 3. Deja fuera, o sea, está fuera en América. No es que lo hayan favorecido o perjudicado por algo en especial. ¿Está de acuerdo? Bueno, sigue vivo para allá. Le dieron vida. O sea, Archulia quiso hacer emocionante el grupo del amor. No, no, no. Archulia se equivocó ya. Archulia tiene que aplicar el reglamento. Se equivocó feo. Se equivocó. Si tú fueras el entrenador de Tecos, que hubieras dicho. Claro, enojadísimo. Es algo enojadísimo. ¿Cómo puede ser que no viste eso? ¿Sabes qué dijo el presidente de Tecos? Por supuesto. El partido resultó. Archulia 3. Claro, y está bien, porque estaba enojado el señor Leani. Tiene razón. Pero lo que hablo es de buena o mala intención. De buena o mala fe. Y yo no creo que acá Archulia haya obrado de mala fe. Ahora, la ventaja para estas declaraciones es que... Usted es muy buena gente. No, pero un córner no puedes imaginar. Pero para, para, para. ¿Por qué te lo digo? Porque no puedes imaginar que de un córner, un saque de meta, va a venir un gol. Claro, claro. A eso me refiero. Si te cobro penal, como dice Carlos en contra o a favor, decir, sí puede haber mala fe. Lo que yo te explico es la distracción brutal de Archulia. Ahora, en eso estaba volviendo. En eso tiene razón. Y independientemente que haya ganado, que haya ganado, es un error fatal que debe ser sancionado. Porque es un error gravísimo. Eso tiene razón. Sí, es un error que va al marcador. Y aunque no hubiera ido al marcador, no puede ser que una jugada tan clara, que todos los jugadores actuaron conforme a un tiro de esquina, por la lógica, y el estadio no lo haya visto el único que lo tenía que ver. Eso es una... Merece una sanción el cuerpo arbitral de este partido, por supuesto que sí. ¿Quién en versano? ¿Quién en versano? Pero es que alguno tenía que haberlo visto. Eso me es sensacional. Pero recién comentaban que se equivocaron otros árbitros también. No, sí. No era todo. El más Ochoa le hubiera dicho... Fue un tiro de esquina, por favor. No, Juan. No, tú no pretendes eso. Si hubiera un tiro de esquina. Más.